Lo de hoy gente fue una vaina inauditible, yo no sé si esa palabra existe pero yo la dije Yo estoy triste, feo, 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 estoy triste hoy, estoy triste de verdad Yo te quiero ver sin la gorra, no, eso no va a pasar, yo me voy a quedar con gorra hasta que me crecan los cabellos Oye Melucía, hoy me pasó de todo, fue de todo Miren gente, yo lo voy a explicar, ustedes saben el tipo de corte que yo me doy que es un french crop Pero con pelos rizados para que los cabellos me tapen la frente, ustedes saben que yo soy un tigre que tiene la frente grande en verdad Tú sabes de nacimiento porque yo no sé, parece que yo los cabellos no me crecieron bien en la barriga de mi mamá Desde hace pila bro yo estaba amordeando el cabello mío, tú sabes, para que me creciera bien alante Tú sabes para taparme la frente heavy como yo estaba últimamente que casi la frente no se me veía Ustedes saben que lo que es que yo me estaba haciendo era un french crop heavy así con el cabello rizo que me quedaba psicópata Entonces gente, ya el french crop se me estaba yendo, o sea el tipo de recortada que yo tenía se me estaba yendo porque el cabello estaba demasiado largo Y de los lados aquí gente, estaba demasiado largo así y se me estaban convirtiendo ya en los rizos que yo tenía antes de yo recortarme ¿Se acuerdan que yo tenía un rizo larguísimo así que me bajaban? Que tenía el cabello largo, ¿sí se acuerdan de eso? Entonces, después de esos rizos fue que yo me empecé a hacer el french crop Hasta me lo fui moldeando, me lo fui moldeando Hasta que yo sentía que estaba perfecto bro, que me tapaba la frente bien Me veía bien, me veía heavy Pero como tenía mucho que no me recortaba a tijeras arriba Yo siempre me daba el fey nada más y dejaba que los cabellos aquí se moldearan bien bro Se moldearan bien aquí Te hicieron la maldad wey, chicano y me hicieron la maldad Oiganme gente, entonces yo tenía un proceso bro ya como de un año Porque yo me quité todos los cabellos, fue en enero del año pasado Cuando yo tenía los cabellos largos, entonces yo me los quité y empecé a hacerme french crop Pero como yo tenía los cabellos larguísimos de hace mucho tiempo Tenía que ímolo moldeando, ustedes saben, tenía que moldeámoslo, moldeámoslo, moldeámoslo O sea, dejar que el cabello me creciera, irme recortando poco a poco Para que el cabello se amoldeara a un french crop como yo lo tenía Miren, yo les voy a enseñar realmente Cómo realmente yo estaba en el punto exacto de cómo yo quería el cabello Pero lamentablemente el cabello crece Entonces la forma del pelo se va, tú sabes, se va Yo incluso le mostré este mismo video al peluquero Y le dije, bro, mira, yo tenía el cabello así, era, tú sabes, ahora está un poquito más largo Yo nada más quiero que tú me rebajes un chingolado y un chingalante, tú sabes Y que me quede igual Ustedes verán, gente, cómo era que yo lo tenía Aquí yo estaba en mi punto exacto de un french crop con cabello rizado, miren Miren qué duro se me veía ese corte de cabello, bro O sea, bien moldeadito, bien heavy, me tapaba mi frentecita Miren eso, el holado no estaba tan largo Aquí yo estaba en el punto exacto Pero eso fue hace seis meses O sea, y hace seis meses El cabello me ha ido creciendo y creciendo Entonces ya estaba demasiado largo de los lados Y de arriba estaba muy largo también Entonces tenía que cortármelo un ching, tenía que rebajarme un ching Pero yo quería que me quedara exactamente igual como me quedó así, gente Yo quería tener ese corte de cabello era así, miren, así Así Qué guapo te ves hace seis meses Te estoy diciendo que ese es el corte de pelo Que a mí me va porque yo tengo la frente grande Ese es el corte de pelo que a mí me va, bro Y por eso es que siento una impotencia ahora mismo, bro Porque me tumban todos los cabellos, bro ¿Cómo es posible que tú le digas a un peluquero, bro? Hazme así mismo Mira, yo estaba así hace seis meses Ya tú ves, bro Yo necesito taparme la frente Porque yo soy un tigre que tiene la frente un ching grande Entonces, gente Yo tenía suficiente cabello Para que me dieran Mejor de ahí, bro El recorte Mejor de ahí, gente Y le voy a enseñar un TikTok Yo le enseñé incluso hasta un TikTok a él Le dije, bro, mira Yo tengo el cabello similar a este tipo Para que tú veas Para que me lo hagan así mismo Porque Para yo tener el cabello así, gente Eso fue un proceso, bro Eso fue un proceso, en verdad Porque miren La primera vez que yo me Que yo me Quítate la gorra, bro Ya, bro Yo no sé si me la quité hoy, en verdad Yo no sé si me la quité hoy Porque, bro Estoy feo, feo Horrible, horrible, horrible Más para allá de horrible Mírame Esta fue Esta fue la primera vez Yo tenía ya como 3 años Que no me recortaba el cabello Entonces aquí Hace un año Miren, le estoy diciendo Que fue como en enero Que yo me hice Que yo me bajé todos los cabellos Miren Ustedes ven Aquí yo me hice un French crop Pero No tenía los cabellos de adelante Tan largos ¿Por qué? Porque ese peluquero En ese entonces Me peló muy bien Pero también Se le pasó la mano Con los cabellos de adelante Entonces El cabello rizo Tiene Tiene algo como raro Que no pueden Que no pueden Cortar lo demás No se pueden llevar del gusto Cuando el cabello está mojado ¿Por qué? Porque cuando se seca El cabello rizo Se encoge Tú sabes Se vuelve a nacer Y se encoge para arriba Entonces El peluquero en ese tiempo Se pasó un poquito Con el French crop Mira yo me hice un French crop Ahí Psicópata me veía Pero Lo único que yo me quejaba De ese tiempo Era Que él no me dejó el cabello Tan largo Alante Tú ves Como alante No me lo dejó tan largo Pero como quiera Me veía bien Me veía bien Miren Me veía bien Entonces Pero aquí ya yo estaba En mi punto Bro Tú ves aquí Y el cabello me había crecido Tú me entiendes Esto fue Hace un año Este corte Yo me lo di El 10 de febrero de 2023 Entonces Yo me dejaba crecer el cabello Después de aquí Yo me dejaba crecer el cabello Poquito a poquito Y además me iba a la peluquería Y me daba un fake Entonces Ya aquí yo estaba En mi punto Bro Exactamente como yo lo quería Miren la diferencia Miren Aquí Yo estaba recién Recortado De cuando me quité Los cabellos largos Para que entiendan La travesía Que yo he pasado Bro Para yo verme Como yo me veía Así bro Con el french crop Perfecto Prácticamente para mi rostro Y mi cabeza Bro Porque yo soy un tigre Que tiene la frente grande En verdad Entonces gente Yo les voy a enseñar aquí Como yo tenía el cabello antes Yo tenía el cabello antes Mirenlo aquí Miren Yo tenía el cabello Era larguísimo Ustedes se acuerdan Cuando yo tenía dos rizos Larguísimos Yo tenía el cabello Larguísimo Miren Bro Pero esto anuncio YouTube También tú Hoy YouTube También hoy Wow Dios mío Yo prefiero estar como estoy ahora Calvo Ustedes van a ver Si me quito la gorra Que está así bro Yo lo que parecía Era un hallado bro Así como que Me soltaron en una prisión bro Y no había peluquero Mira Pero Yo tenía el cabello Súper largo Pero Con el french crop Yo me tapo la frentecita Normal Heavy Yo sentí que me tumbaron Yo sentí que me tumbaron demasiado El cabello Y yo quería que me tapara Un poco más la frente Pero como quiera Se veía bien Entonces yo Dejé crecer el cabello Un poco más Con el proceso Me fui adaptando Fui moldeando el cabello Hasta que me quedó así bro Como yo lo quería perfectamente Mira que me veo bro Wow Yo Yo Ese tipo se ve bello bro Ese tipo bro Se veía bello bro Con el corte de pelo perfecto Todo perfecto bro Yo en ese momento Yo no tenía ni un pero De mi cabello bro ¿Por qué? Me tapaba mi frente Bacanamente ¿Tú me entiendes? Heavy Heavy bro Heavy Pero hoy gente Wow Dios mío Hoy Ya entendieron el proceso Que yo he pasado Para yo Tener la La recortada perfecta Para mi cabello Gente Para mí Para mi Para mi Mi tipo de cabeza Mi tipo de De pelo De frente De todo bro Yo Pasé un proceso largo ¿Por qué? Porque yo me recorté Fue de los cabellos largos Y además ustedes saben Que cuando tú tienes los cabellos largos Por mucho tiempo Los cabellos Cuando te lo cortan Quedan locos Tú no puedes ver Ese resultado que tú quieres De una vez Tú tienes que irte adaptando Ir moldeando el cabello ¿Tú me entiendes? Tú tienes que ir Moldeando el cabello Bacanamente Hasta que En par de meses Ya la pelada Te queda como tú Perfectamente la quieres Entonces yo duré Un proceso heavy Entonces hoy gente Yo tenía el cabello Ustedes saben que tenía el cabello Ya un poquito más largo Entonces yo quería Yo quería Que solamente me bajaran un chin Y que el recorte Me quedara Como me quedó Como yo lo tenía Hace seis meses Entonces yo voy Y hay dos peluqueros En la peluquería Supuestamente Es la peluquería Más alta gama De donde yo vivo Aquí en Puerto Plata República Dominicana No voy a mencionar nombres Porque me pueden demandar Tú ves Pero wey Yo sufro demasiado Bro Sufrí hoy Dice fan chino Chino Yo también sufro Porque tengo la frente Re grande Bro Para los tigres Que tienen la frente Grande Tienen que hacer French crop Tapa frente Tienen que dejarte El cabello largo Y después bro Que te recorten En los lados Bacanamente Y dejarte el cabello Para adelante Así Para que te tape La frente Entonces Supuestamente Esa es la peluquería Más alta gama Aquí en República Dominicana Tienen un sistema Que casi Ningún peluquero Recorta tijeras ¿Por qué? Porque la mayoría de gente Tiene el cabello malo ¿Tú me entiendes? La mayoría de gente Tiene el cabello malo Aquí en República Dominicana Y casi No pelan a tijeras ¿Por qué? Por eso mismo Pelan solamente Con la maquinita Te pasa la maquinita Y ya entonces Yo tenía Tenía tiempo bro Buscando Un peluquero Que me pelara tijeras ¿Por qué? Cuando yo me pelé La primera vez Fue un amigo mío Que me peló Y ya él no puede recortarme Cuando yo me pelé a tijeras La primera vez El año pasado Fue un amigo mío Entonces Ya él no me podía recortar tijeras Pero Entonces yo duré Un par de meses Buscando un peluquero Aquí en Puerto Plata Una peluquería bacana Que pelaran a tijeras Bro Entonces Me recomendaron Esa de que Que era la mejor Gente Entonces cuando yo voy hoy Yo veo que hay dos peluqueros Tú sabes que En una peluquería Siempre hay varios peluqueros Hay dos peluqueros Hay uno Que tiene Ocho clientes Alante bro Y hay otro Que tiene cero clientes O sea No tiene a nadie ¿Tú me entiendes? Entonces yo llego Y le digo yo a la mujer Le enseño el corte Le enseño el video Le digo Mírame Yo quiero que me hagan Este corte de pelo Pero Aquí me dijeron Que saben para la tijera Pero a mí me habían recomendado Gente Que yo puse un huevo también A mí me habían recomendado El peluquero Que tenía ocho personas Alante Pero yo no quería esperar Tú sabes A mí me quería A mí me recomendaron Ese peluquero El que tenía ocho personas Alante Pero yo no quería esperar Entonces La muchacha me dice Mira Yo le digo Mira A mí me recomendaron Fue Vamos a ponerle un nombre A la persona Al peluquero Que me recomendaron Vamos a ponerle fulanito Para no mencionar el nombre Entonces Fulanito Es el que tiene ocho clientes Y yo le digo Mira Yo me quiero Este corte de pelo A mí me recomendaron A fulanito ¿Quién es fulanito aquí? Para que me recorte Y ella me dice Ah mira Fulanito es él Pero él tiene ocho gente Adante Yo no sé Si tú te quieres esperar Pero mira Lo tenemos a él también Él no tiene clientes Ahora mismo Él está disponible Y le digo yo Y una pregunta Y él sabe que recorta tijeras También Ella me dice Claro Aquí todos son profesionales Me dice la muchacha Me dice la muchacha Que son todos profesionales Entonces Le digo yo Ah no Pues está bien Entonces Yo andaba con el menor Al menor lo trasquilaron Feo también Gente Al menor lo trasquilaron Feo también Bro Entonces No bro Yo dije no La muchacha me dice Que aquí está el mundo Profesional Tú sabes Y yo Nunca juzgo bro Por nada Tú sabes Yo le di el voto de confianza A ese peluquero Por ese tipo Por mí Que había salido hoy Hacer curso de peluquería Para mí Que él había salido hoy Hacer curso de peluquería Te lo juro Oye No pero suequito Bro Eran las 12 del mediodía Yo tenía hambre Usted no había hecho Lo mismo que yo bro Hay uno con cero gente Y otro que tiene ocho Yo me quiero ir rápido Yo me metí con el que tenía Cero gente bro Porque tú sabes No tiene a nadie Entonces bro Voy yo ando el chamaquito Y le digo Manito que lo que Mira bro Yo me quiero dar Este corte de pelo Yo lo tengo casi igual Lo único Tú me vas a rebajar Un chín de los lados Me vas a rebajar Un chín de los lados Y un chín de arriba Porque está muy alto Tú sabes Dame eso bro Que tú me vas a hacer Gente Y le enseñé Este video De prueba Mira le enseñé Este video Le enseñé Ese video Le dije Mira ese soy yo Hace 6 meses Tú ves Yo quiero que me quede así mismo Tú sabes lo mismo Pero Un chín más rebajado Yo porque yo Obviamente yo tenía mal algo de ahí Él me dice Tranquilo manito Vamos a romper Ven siéntate ahí Vamos a meter mano Ven Vamos a meter mano Pero ya Él había pelado al menor primero Y yo veo Que el menor me está mirando Con su cara así Sospechoso Tú sabes Pero que yo le veo El menor El corte delante El menor Así bro El corte delante El menor Y yo digo yo Yo no puedo hablar ahí Porque hay gente Y el peluquero está ahí Y yo miro al menor bro Y el menor me mira Como con una cara de tristeza Así Como así bro El menor me bajaba la cabeza Y yo me estoy asustando Ya Tú sabes Porque yo fui inteligente Yo le dije al menor Menor Recuérdate primero Vete Entonces Yo no vi Cuando estaban recortando Al menor ¿Por qué? Porque a mí Me mandaron para otro lado De espera Tú sabes Porque en verdad La peluquería Es alta gama De verdad Es grande Tiene mucho espacio Tiene parqueo Y todo Pero yo No juzgo la peluquería Yo juzgo a ese peluquero Que parece que era nuevo bro Ahí Porque tenía cero clientes Cero clientes Y el otro El que me recomendaron a mí Tenía ocho clientes bro Entonces Coño yo fui un estúpido Yo por eso tenía que deducir Que el bueno Fue el que me recomendaron Porque por algo me lo recomendaron Pero yo Por andar rápido Yo no quería esperar Tú sabes Entonces Cuando empiezan a recortar el menor Las mías me mandan para otro lado Para que yo espere En la sala de espera Y digo yo está bien Vamos Está bien Yo espero aquí Entonces cuando me llaman a mí ya Que yo veo el menor bro Que el menor tiene este corte así El corte adelante bro Así mira Que parece una culebra Es todo doblado Yo miro al menor Y el menor se queda mirándome Y yo digo Mierda Hay bobo aquí entonces Hay problema aquí entonces Pero ahí el tipo me dice Loco ven siéntate ven Que vamos Vamos a regate eso Que Eso lo hacemos de una vez Que si yo que Fuap Y ahí yo de nuevo Le enseño el video Le digo bro Acuérdate que es así Que tú me vas a recortar Mira Es así manito Y me va a dar un low fade Un low fade bro Que es lo que siempre Yo me he dado en toda la vida Un low fade Le digo yo Un low fade Con forma de V Atrás oíte Tú sabes Un low fade en forma de V Tú me entiendes Entonces me dice Tranquilo Tranquilo Siéntate ahí Que yo sé de eso Cuando el loco empieza Bro Mojame el cabello Chic 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 A cortarme el cabello Y yo Y él está Corta cabello Y corta cabello Corta cabello Y corta cabello Bro Yo Bro No me bajes tanto Oíste Oíste Como el video que te enseñé Lo quiero así mismo Y el tipo Corta cabello Tranquilo Manito Que yo sé de esto Y el tipo Corta cabello Corta cabello Le digo yo Les recalco de nuevo Bro También acuérdate Que es un low fade Que yo quiero Oíste No es un fade alto Ni nada Es un low fade bro Fade bajito Tú sabes Fade bajito Cuando yo Yo veo que Siempre todos los poluqueros Marcan así Tú sabes Marcando así Por ejemplo Van como marcando así Con la maquinita al revés Así Pam Pam Este loco empieza A tumbar cabello así Así bro De una vez Digo yo Bro Y que es lo que Así que tú marca Y él me dice No tranquilo bro Tranquilo bro Tranquilo No le pares Que esto va a quedar Nítido Tú me entiendes bro Él empieza de una vez A quitar cabello así A lo loco De los lados Y yo veo Que él me está subiendo Como demasiado Bro Es un low fade bro Es un fade bajito bro Y él me dice Tranquilo que yo sé de eso Y el loco está ahí Fuap Fuap Cuando yo veo Que ese loco Me tumbó Todos los cabellos De los lados Gente Todos los cabellos De los lados bro Yo me quedé así Fue Yo dije Wow papá Dios Pero que es esto Entonces Para borrarme la raya El loco lo que hizo Fue subirme el fade Más para arriba Yo pedí un low fade bro Y me dio No me dio Un high fade Un fade alto Él me dio fue Un fade Más alto que los altos bro Ese tipo casi me deja calvo En verdad Tú me entiendes Calvo casi Oye Por poco y me deja calvo Gente Entonces Cuando yo veo bro En una Se le descarga la maquinita Ey Ya él me había pasado por este lado Y está aquí en este lado Ahí Se le descarga la maquinita bro Digo Bro ¿Qué pasó? Y me dice No bro Se me descargó el fuego Yo lo pongo a cargar ahora Tranquilo Vamos a seguir arriba entonces Vamos a seguir cortando arriba En lo que Carga la maquinita Bro Me dejó ese lado a mitad El loco entonces ahí Empieza de nuevo arriba A cortarme arriba Pum pum Y me dice Entonces me dijiste Que tú tienes Que tú tienes la frente grande Y que tú quieres que te tape la frente Está bien Y yo Claro manito Yo tengo la frente grande Bueno tú sabes Y el loco está ahí Cortando y cortando bro Cortando y cortando Cortando y cortando Y yo estoy viendo nada más Y yo Guapo Papá Dios Porque a veces Que la pelada Empieza mal Y termina bien Yo estaba pensando eso Yo dije no Pero al final Va a quedar dura Al final va a quedar dura ¿Tú me entiendes? Y yo no Al final Va a quedar heavy la vaina Va a quedar heavy Yo no le voy a mentir a eso Y el tipo sigue ahí Después yo veo que la maquinita Se carga El loco empieza A de nuevo Y el loco me dice En una llave Bro estamos ready Y yo me quedo Bro ¿Cómo que estamos ready bro? Pero tú ni siquiera Me has dado Me has dado el corte De la media luna Y tú no me has marcado Tú no me has pasado Un gilet a mí ¿Tú sabes? Ni un gilet me pasó Bro el loco Ni un gilet de gente No me dio el corte De la media luna Ni nada Nada de nada de gente Mírenme Wow Dios mío Que hoy yo paso Una experiencia Demasiada mala Bro realmente Wow Dios mío Cuando yo veo Que ese loco termina Bro Que yo me veo Digo yo Wow papá Dios Y qué fue lo que pasó aquí Pero yo todavía Como que no lo asimilaba Yo quedé como en un trance Yo quedé como en un shock ¿Tú me entiendes? Entonces gente Yo les voy a mostrar Un directo a ustedes Cómo yo tenía el cabello Para que ustedes vean Que yo tenía el cabello bacano Que se me podía hacer Cualquier vaina bro Se me podía hacer El french crop Exactamente Como yo lo pedí Yo hice un directo Hace como dos días bro Miren bro Miren miren Yo tenía el cabello Era Yo tenía el cabello Porque yo tenía pila Que no iba a la peluquería Miren como yo tenía Ese cabello Dios mío Ustedes verán ahora Miren 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 Óyeme Yo tenía mucho cabello Miren yo tenía Mucho cabello Era O sea ustedes están viendo Yo tenía mucho cabello Miren miren Esto fue hace seis meses Y así yo estaba Entonces yo nada más quería Que me rebajaran Ese cabello Y me pusieran Así bro Yo le enseñé Ese mismo ejemplo Y se podía ¿Por qué? Porque yo tenía El cabello moldeado Ya yo lo tenía moldeado Nada más era Bájame un chin bro ¿Tú me entiendes? Ya yo Ey Ya yo lo tenía moldeado Yo tenía todo heavy Loco Yo tenía todo bien ¿Tú me entiendes? Entonces Yo nada más les pedí eso Pero yo tenía el cabello nítido Para que me dieran Para que me dejaran así Para que me dejaran así Miren así Entonces Miren como fue que me dejaron Yo espero que ustedes No se burlen en verdad Porque esto le puede pasar a cualquiera Yo me voy a quitar la gorra Bro en verdad ¿En qué se parece bro? A como yo estaba Yo duré un proceso Grandísimo gente Para dejarme crecer el cabello Y que el cabello Se me moldeara bro Pero nada Los polis me tumbaron el pelo bro Wow papá Dios Yo no lo puedo creer Wow Dios mío Miren eso Miren ese face Miren Miren eso Miren Wow papá Dios No está tan malo bro Lo que tú lo querés Otro abusador Bro Gente Miren eso Gente Dios mío Miren eso Ey Esto es Esto es increíble Bro Miren eso Gente Miren 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 El caco mío No tiene forma Ahora miren ese fleco Que me dejó Miren ese chivo Mira Larguísimo Mira El caco mío No tiene forma Ahora mismo Bro Mira ni se peina Peínate coño Ni se quiere peinar bro Mira Mira bro Más corto aquí Más largo aquí Bro La cabeza mía No tiene forma Ahora mismo bro El recorte que yo duré bro Durante Un año Moldeando mi cabeza Mi cortecito Para yo Tú sabes Una vaina heavy Junior Pero yo estoy peinado ahí bro Yo intento peinarme Pero no se peina bro Yo intento peinarme bro Yo bro Yo intento peinarme Pero no se peina Bro antes Cuando yo tenía el cabello así gente Cuando yo tenía el cabello así bro Yo me peinaba con la mano Miren Yo me hago así ahora Mira No quiere nada No se peina Mira No se peina bro Nada de nada bro Mira Nada de nada Mira manito Nada de nada bro Mira Bro Bro What Bro Yo me voy a poner gorra Porque yo no puedo Gente Yo no puedo Yo no puedo Verme así bro Yo me veo así Miren Yo prefiero verme con gorra Ya eh Ya bro Ya eh Abusaron feo de mí Abusaron de mi confianza bro Bro El loco Me dolió Eso me dolió bro Más que esos pelos rizos Por eso Yo soy pelos rizos bro Y aquí no saben recortar pelos rizos Ni con maquinita Ni a tijera bro No saben hacer eso bro Oh yo tuve una mala experiencia bro Pero yo no presentía gente Porque yo le decía al menor Yo le decía al menor ¿Tú crees que me van a tranquilar? Bro Yo no es que Yo soy muy jodón con el cabello mío ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cabello mío es rizo Es bueno pero rizo Entonces No muy poca gente Fanchino Le pagué bro Me cobraron 700 pesos Por ese tollo Que me hicieron bro Porque la peluquería Es la más alta gama De Puerto Plata Y cobran caro Eso sí gente Al servicio de la peluquería Hay que darse la bro Me dieron un facial Bacanamente Ya al final yo dije Ya yo Que me den todo lo que quieran Ya porque ya yo estoy Tranquilado ya ¿Tú me entiendes? Vino una tipa Me sentó así Me dio un facial Una vainita Me lavaron la cabeza Tú sabes Ya yo decidí Ya yo dejé Que hicieron lo que hicieron Porque ya yo estaba Tranquilado ¿Qué más yo voy a hacer? ¿Qué más yo voy a hacer? Entonces yo soy un tigre Que yo soy jodón Con mi cabello ¿Por qué? Porque Yo duré un proceso Largo Para yo mordiarme el cabello Como yo lo quería Que mi French crop Se viera bien Que me tapara la frente Todo mi vaina ¿Tú me entiendes? Todo mi vaina heavy bro Entonces Hoy me dañaron el recorte Ahora yo tengo que esperar Atenero del año que viene Mínimo Para que el cabello Vuelva a ser lo que era bro Para verme Para verme por lo menos así bro Así por lo menos Así por lo menos Para verme Similar a eso Pero ¿Tú me entiendes? Bro 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 Yo estoy calvo bro Bro Yo estoy calvo bro Bro Lo que tú pides Lo que te dan Bro Lo que tú pides Bro No, no, no Esto es increíble Yo no lloro aquí Porque Dios es grande Bro Gente Yo no lloro aquí Miren Porque wow Dios mío Wow Dios mío Señor Jesús Wow Dios mío Wow Dios mío Esto es increíble Gente ¿De qué calibre Eres ese machete Chino Carlos? Mírame Por una vaina Gente Miren Miren esto Miren esto Miren esto Que el loco me dio un fake Miren que lo fake Mira que lo fake bro Casi llegando ya A la coronilla de la cabeza Miren Un lo fake psicópata Miren Miren que lo fake Miren Miren ese lo fake Dice que es un low fake Para él Dice un fake bajito Wow Pero si yo le pido Un alto bro Me rapa el caco Si yo le pido Un fake alto Me rapa el caco bro Si yo le digo Dame un fake alto bro Él me rapa La cabeza entera bro Pero eso no es todo Gente Mira yo por lo menos Me dio un cortecito Alante Mira Por eso es que Yo tengo la frente Muy grande Entonces yo casi No me doy el corte Alante bro Pero en este caso Me lo tuve que dar bro Mira me lo tuve que dar ¿Por qué? Porque bro El loco me dejó calvo Me dejó calvo Calvo feo Fue Calvo feo Yo no me doy el corte Alante Porque yo tengo La frente grande ¿Tú me entiendes? Entonces Pero en este caso Me lo tuve que dar Obligado Entonces Observen Pero eso no es todo Gente Eso no es todo Ustedes saben Que yo les dije a ustedes Que yo les pedí a él Que me diera un low fake En forma de V Atrás En forma de V Un low fake En forma de V Es esto Miren Se lo voy a mostrar Se lo voy a mostrar Que es un low fake En forma de V Miren Low fake En V Miren Yo le voy a mostrar Gente Que es un low fake En forma de V Miren Miren Eso Eso que está aquí Es un low fake En forma de V Observen ¿Para dónde fue que me mandaron? Espérate ¿Y qué es lo que es, bro? Yo quiero ver la imagen Miren, miren, miren Eso Miren, miren Aquí, miren Eso es un low fake En forma de V Abrir la imagen Es una pequeña nueva Miren Eso es un low fake real, bro Ese Ese es el low fake Que yo siempre me he dado, bro Con el paluquero mío Con el que me pela Que esté en el barrio Con el paluquero mío Ese siempre Bro, mira Yo me veo De cricajado, bro Un frentón Wow, papá Dios Yo me veo así, bro Después que yo dure tanto, loco Para dejarme crecer ese cabello Y adelante Miren, miren Ese cabello está cortico, bro Eso no me está para nada de frente Pero nada, nada Lo importante es que estamos bien, bro Mira, mira, mira Wow, papá Dios Ahí se puede escribir un salmuebro En esa frente Pero observen Ese era el fake Que yo siempre me he dado, bro El fake Un low fake Ese era el fake que yo quería Miren el low fake Que él me dio, vean Pero yo le pido un fake alto, bro Yo creo que ese tigre Me desgrana la cabeza Pero Tú te pelabas en Padre de la Casa Yo me llegué a pelar en Padre de la Casa También Y también me pelaba ahí En el Padre Granero Donde yo vivía, bro Tú sabes Yo siempre me he pelado en el Padre Granero Y en mi peluquero Pero el peluquero mío Del Padre Granero No sabe pelar la tijera Es durísimo Dando fake Y toda la vaina Y me pelaba durísimo Pero no sabe pelar la tijera ¿Tú me entiendes? En Padre de la Casa Yo me pelé Cuando me recorté la tijera Que ese me recortó bien Pero yo no voy Yo no voy más para allá Porque yo tengo mi paluquero aquí Cerquita de mi casa Entonces, gente Pero miren lo que un low fue Ustedes también de lo que En forma de V El low fue ahí atrás En forma de V Miren lo que él me hizo Miren lo que él me hizo atrás, vean Miren Bro ¿Por qué tú abusas así de mí, bro? Tú saliste hoy de Infotech, fue Bro, tú saliste de Infotech, fue hoy ¿Por qué abusaste así de mí, bro? Bro, ¿por qué, bro? Tú saliste de hacer un curso hoy Empezaste a trabajar ahí, loco Y dije ¿Qué tú te crees peluquero ya? Bro Hay peluquero Loco Aprende en su casa primero Para usted ir a través de una peluquería Aprende en su casa primero Todos los amigos de usted del barrio Tranquílelo para que aprenda Pero no vaya de que a una peluquería De que que usted sabe Y tranquila a la gente así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!